Esto que vas a ver aquí es un fragmento de un directo de Twitch, así que si quieres ver el contenido completo, ve al link de la descripción. Esto es rapear, esto es dar un concierto. Te criticamos solo por tus aciertos, pero es que aciertos no es prepararlas por tento. Eso es lo que tiene y viene. Esta noche no me gana, lo parto en mi level, que sí que fue campeón el Nene. Y es como el patrocinio Grimey, pues le queda mejor al Vene. ¡Joooo! ¡Duro! Yo soy un perro de presa. La del 11-S os causó sorpresa, pero como la del 11-S tenía 11 como esa. ¡Joooo! Esto es lo que hay, yo lo parto en el Mumbai, yo lo exploto a los Hawái. Esto no es una batalla, es lo que hay, que yo gane es necesario para el mundo del freestyle. ¡Guau! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad, tío! 13-Pedio. Van a ver lo que hacen de respuesta, pero respondiendo al argumento, no al concepto, dar la vuelta. ¡Guau! ¡Padre mío! ¡Qué pedazo de minuto ha plantado tirpas sobre la mesa para abrir la lata en un batallón que creo que aspira a ser una de las mejores del día! ¡Uf! ¡Uf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Uf! Tengo que decir... En directo, la rima del 11-S tirpa fue la rima que más disfruté. O sea, la rima que más me llevó arriba. Que me alcé, grité como un cabrón, ¿sabes? ¿Qué tirpa hable del ascenso? ¡Qué rara situación! ¿Sabes por qué en la final te la gane yo? ¿Por qué en ese momento fui mejor? ¿Por qué yo subí por el ascenso y tú por el ascensor? ¡Oh! ¡Porque no eres tanto! ¡Ja! ¡Del acierto! ¡En serio me estaba hablando! ¿Sabes lo que no es un acierto, Jambo? En la semifinal es responderme una rima de los cuartos. ¡Oh, shit! ¡Y de verdad! ¡En serio, del Vene tú me vienes a hablar! Vene me ganó y se retiró, eso lo veo normal. Si te toca la lotería, no la vuelves a jugar. ¡Oh! Tonto, y me hablas de los tres, te las respondes muy pronto. Eso fue hace mucho tonto. Las torres se cayeron hace un mes y aún estás bajo sus escombros. ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Que yo me las pienso! ¡Brutal! Eso lo respondo a los conceptos. ¿Crees que no se puede improvisar esto? Te equivocas por haberte tomado a ti mismo como ejemplo. ¡Oh, mi madre! ¡Joder! ¡Son los de las piensa del puto Gabriel! ¡¿Qué?! ¡Son los conceptos puedes responder! ¡Te has de cerrado la boca y quiero hacerlo otra vez! ¡Yeah! ¡Impresionante! ¡Gazir, guárdatela que vas a coger! ¿Qué queréis que os diga? Os voy a dejar una reflexión también que le he tirado muchas flores a Gazir. ¿No os pasa con este minuto que lo puedes equiparar al minuto de tirpa en cuanto a puntos, pero aquel minuto de tirpa os transmite el triple? ¡Aquel minuto de tirpa os transmite el triple! Es loco eso, es loco. A nivel numerocrático, Gazir es incontestable. Pero eso también es cierto, al menos para mí. ¡Vámonos! Uno en técnicas, merecido, uno en flow, uno en puesta en escena. Seguimos, segundo minuto. ¡Frio! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de minuto! ¡Qué agonista! Es verdad, tengo que borrarlo de Elise. En un momento lo hago. Sois mis pepitos grillos, ¿eh? Os digo que hoy estoy un poco off, porque vengo de la Nacional y la verdad que he sido un tute bastante loco, tío. Bastante loco y tengo ganas de pillar cama. Ha abierto la lata, ha comenzado de una manera increíble, pero Gazir no solamente ha contraargumentado todo, sino que además se ha mantenido un nivel de 9,5-10 en lo largo de los 60 segundos. Voy a ser justo. En estos dos casos respondo al mismo concepto que ha respondido antes. Por tanto, si borro esto, también tengo que borrar esto. O sea, literalmente son seis respuestas, ¿ok? Son seis respuestas. Pero la cosa es que responde al mismo concepto. Por tanto, yo no te voy a comprar dos respuestas de lo mismo. ¡Tiempo! Yo lo como, yo lo como, pero igualmente yo sí lo tomo. ¡Ey, yo! Es un xilofono, porque subo a flojo cuando le tomo. Que soy enganchado a un formato solo, pues hoy le gano en otro. Hoy cierro su boca del todo. Dice que no soy bueno. ¿Cómo? Que no soy bueno. ¿Cómo? Yo no soy bueno en uno. Loco soy bueno en todos. El agua y el fuego los controlo. En formatos cortos te quemo, pero en los largos te ahogo. ¡Oh! Tengo que ser miro, ya soy campeón. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué locura, bro! Contra mí tú lo hiciste, cabrón. Las razones que para ganarme ya se vio que es el mejor que tu mejor versión. Seguimos. Bárbaro, bárbaro. Todo, full coherencia. Tenido suficiente. Si no me he ganado cuando sorprendía a la gente. ¿Qué va a hacer hoy que está haciendo la misma mierda de siempre? ¡Oh! Lo de siempre. Seguimos, seguimos. Te gano lo de siempre. Eres bueno yo más, así que pierdes. Hasta rapeando en tu casa esto no sería diferente. No afloja el nivel, es un animal. Estar en un estado de forma creativa, más que óptimo y da mucho miedo. Su cabeza es diferente a la nuestra. Hay que reconocerlo. Infinitamente. Y hay que rendirse. Vamos a ver tiempo aquí. Hay que rendirse. No tenía que puntuar las técnicas y todo eso, tío. No las tengo que puntuar. En Red Bull no las puntúo, es cierto. Bueno, da igual, tampoco cambiará mucho el resultado. Perdonad, chicos. Si me ha ido el lapso, yo os digo que estoy reventado del viaje, tío. Lo siento, chavales. Vamos. Mira, cabrón, ¿qué me viene pa' hacer? Ese cabrnazo no tiene mi nivel. Está claro, le voy a ganar al alcance. ¿Qué me tiene que hacer? La de las torres gemelas después de hace un mes tampoco me la querías hacer. Pero las torres gemelas no puedes tirarlas con un avión que es de papel. Así lo tienes, hermano, ya sabes que lo hago, soy de los mejores. No tienes composiciones y yo te voy a cambiar de posiciones. La misma mierda de siempre, la que hago los patrones. Que me presten calderilla y rapeando no devuelve a millones. Todas históricas mis actuaciones. Pero no dejándose de que subí por invitar a todas las competiciones. Pero está claro que todos los rappers seguro que los mató al traste. Urban Rooster, no me invito a mí primero y con esto se ve que la cagaste. Pero se nota que yo era el primero, no eras a las hojas. Aunque respeto Durk, me dejo el puesto, pero también lo puede tener. Se nota. Este rapero no puede conmigo, está claro que aquí nunca rota. Y te damos patadas para divertirnos, jodido niño pelota. ¡Sí! ¡Buena! ¡Se queda claro, te voy a partir! Y se nota. Tu futuro yo lo dejo más negro que los edificios en Gotham. Este es solo un conto. Rebult, tráiganme a otro. Su juguete ya está roto. Se acaba aquí esto o hay una ronda más de semifinales. Si se acaba aquí esto, os debo decir. Si se acaba aquí, bro. No hay chance para la réplica. No hay chance. No hay chance. Quito los agregados. Me lo estabais preguntando. Quito los agregados porque no se ha empatizado con el jurado. Entonces intento valorarlo todo en el patrón. Porque ellos no tienen tiempo para votar. Y no sería justo que estuviera ahí puntuando los agregados y siendo puntillosos. Muy buen minuto de Tirpa. No sé si... Creo que Tirpa con estos... No hay respuestas. Tirpa no responde. ...podría haber superado en cualquier decisión... Vamos a ver. ...el 95% de los participantes porque lo ha hecho espectacular. Pero hay un niño de Asturias que recientemente... Si queréis sacamos... A mí me la pela, tío. Si queréis sacamos las respuestas. Me sudo toda la polla, bro. Es que Gacir me gana con y sin la respuesta. Os lo digo ya. Y ya tiene un nivel de élite. Pero no solo en ámbito nacional, sino en ámbito internacional. Que creo que se va a imponer. Y después de esta batalla creo que es el máximo favorito. Aún más si cabe para llevarse el campeonato nacional. Es que CJ está hablando como si hubiera ganado Gacir. Porque es que ha ganado. Vamos a ver, pues. Lo que decía, me gana con y sin las respuestas. Da igual. Gacir. Gacir. Han estado muy bien los dos. Yo no me quería mojar. Han estado muy fuertes, pero para mí... Había ganado Gacir ya. Seguimos. No voy a hacer la predicción... Mira, si le quitas los cuatro puntos de respuesta... Uno y medio. Gana Gacir también. Tres, dos, uno... Te raperos no carbura. Yo sí me lo carguro. No tiene ni estructuras. Y no clava ninguno. Estoy haciendo la misma fiesta. Y eso es seguro. Para el puto Gacir se es como un grano en el culo. ¡Glano en el culo! Te reviento. Porque te mato si les expreso. ¿Cómo me siento? Y en verdad soy el mejor. Tú culo más curvas que una Kardashian en Montmeló. ¡Ya, hijo de puta! ¿Quién es el arte? ¿Vosotros creéis que Gacir está compitiendo al 100% aquí? Lo está haciendo con la polla ahora. Literalmente. Acaba de soltar dos dilogías de puta madre en dos barras con doble punch. Eh, tranquilísimo. No está ni compitiendo al máximo. Lo digo yo. Es una locura, bro. Todo va por un 3,5, pero espectacular. Yo lo parto sobre el sample. Hablando del culo voy a contestarte. Él me dio el culo por ganar la repul compadre. Y yo soy como la alborrana porque ni sé en cuál sentarme. Ni sé en cuál sentarme. Sabes lo que pasa. Tú bendiste el culo para subir puta cargaza. Pero un invitado no puede ser amenaza. El invitado no dice cómo se ordena mi casa. No dice cómo se ordena, bobo, de verdad. Y cuando tengo el pilo me concentro. Tú en esta repul te alistaste por fin y concierto. Entonces soy el invitado. Robo en tu casa estando tú dentro. Estando tú dentro, loco. Yo en España no soy el invitado. Aquí me llevé los votos. ¿Cómo va a ir a Chile, topo? Si tu casa está en esta mierda, no vas a ir a ordenarla de otro. No, que no me toquen los huevos. Como vieja Chile, ya gané al campeón. Y puedo hacerlo de nuevo. Es que no es necesario votar. Que cuando te plantan cara, a ti se te plantan los huevos. Se me plantan los huevos. Bien ahí. No es medio. No hace falta votar, bien. Celebras el segundo el memo. ¡Qué ironía que tu testo sea lo mismo que mi suelo! ¡No, no es lo mismo, pero qué pasa, cabrón! Yo siempre sé que he caído a los rajos. Este rapero no es tan bajo. Y es como Breaking Bad, porque aquí mi suelo está bajo. Su techo se cae abajo. Su techo se cae abajo. Su techo es un ático, te va a matar igual. El rap es un edificio, viendo que hay un bajo que está sujetando al resto. ¡Booool! Increíble réplica. El nivel de los dos es apabullante. Yo aquí creo que sí es que se decantarán por... Efectivamente, Gafiel. Usabas con el Arevanta, tío, porque se sabía.